Gracias No tengo cuidado Ni tengo temor De lo que me espera aquí Y yo tan solo Mi buen salvador El cual irá siempre de mí No tengo cuidado Y tengo que dar De lo que me espera aquí Conmigo tan solo Mi buen salvador El cual irá siempre de mí Vivo con fe En mi salvador El cual irá siempre de mí En mi salvador El cual irá siempre de mí El besos de Dios Alguien puede decir Cyro Dios Señor Amén Señor 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 Dios Amén Señor Señor Sal Sal Detrás de él me sale Los reyos La fuerza El sol cantará Caminos de padre Lo pueden también Jesús siempre me Tendrá Detrás de él me sale Lo sé yo muy bien La fuerza El sol cantará Contigo Y tarde Lo pueden también Jesús siempre me Tendrá Vivo por él er Más 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 De Más 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 A mí, a mí me da, yo vivo con fe, y él me sostendrá. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí.